Tenemos arriba de 60 congresos para 2018. Hay cuatro congresos que son los más grandes de este país. Cuatro. Mineros, petroleros, pediatría y alcohólicos anónimos. Y el gobierno del estado ha ganado para 2018 tres de los cuatro congresos más grandes de este país. Ya ganamos pediatría, 13 mil médicos. Ya ganamos alcohólicos anónimos, 10 mil asistentes. Y hoy oficialmente se dará a conocer el congreso, uno de los congresos más grandes de este país y más importantes. 14 mil petroleros estarán en Guerrero en los próximos meses en este congreso tan importante. Queremos agradecerle mucho a su presidente, a nuestro amigo José Luis García, por su disposición, por su afecto para Guerrero. Y bueno, de eso se trata este evento, 14 mil. Eso representa para nosotros ocupación hotelera de manera muy importante. Muy importante. Muchos hoteles van a estar ocupados, 14 mil personas van a estar hospedadas. Derrame económica, empleo, de manera muy importante. Es que de eso se trata. Estamos listos, gobernador, como usted nos instruyó, totalmente listos. La parte del gobierno del Estado, la parte que usted se comprometió, estamos totalmente listos para recibir este congreso.